Wei Saeung es el más notorio asesino en serie de la historia de Tailandia. Tal es su fama que su cadáver está expuesto en una vitrina en el Museo de la Medicina Forense Songkran Niyomsane, en el recinto del Hospital Siriraj, centro médico más antiguo de dicho país en Bangkok. Siendo un inmigrante chino, un ex soldado que había luchado contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Tailandia en 1944. Algunos creen que su debilidad por la carne humana comenzó en los campos de batalla, donde los altos mandos militares animaban a los soldados a comer el hígado de los enemigos para asumir su fuerza y poder. Muchas culturas pensaban que el hígado era el centro de la vida del cuerpo, elogiado por sus propiedades regenerativas y el consumo de los hígados de los rivales no solo deshumanizaba a estos, sino que también permitiría a quien los comiera absorber su energía. Nadie lo sabe con certeza, pero se cree que asesinó y comió de 5 a 8 niños y se sospecha que entre sus crímenes también se encontraban algunos adultos, aunque hay que destacar que las desapariciones durante la década de los 50 eran muchas en Bangkok, algunas para ser utilizadas en prácticas de brujería por los inmigrantes del sur de China. Fue arrestado en 1958 cuando el padre de su última víctima lo sorprendió mientras quemaba el cadáver. Sus confesiones traumatizaron a todo el país por la realidad con que relataba, como apuñaló a los niños en la garganta para luego abrirlos y comer sus corazones e hígados. Cuentan que tras su detención, Wei Sae era incapaz de mirar a los ojos de cualquiera. Condenado a muerte, tras su ejecución, su cuerpo fue cubierto con cera de parafina para preservarlo. En los últimos años, el museo donde se encuentra ahora ha añadido una película con la historia de este psicópata, al que la historia y la leyenda han convertido en una versión del hombre de la bolsa para los niños tailandeses. Pero Wei Sae no es la única atracción perturbadora en el Songkran, el cual podría decirse que es un auténtico museo del morbo. Junto a él se encuentra otra urna de cristal con los restos óseos de Songkran Nijomsane, fundador del lugar en 1965, que en su testamento expuso el deseo de que los estudiantes tuvieran la posibilidad de estudiarlo después de su muerte. En otras partes de este académico lugar hay armas asesinas, cuchillos, alicates, cuerdas, un martillo y un destornillador, así como las balas extraídas de los muertos durante las autopsias. Más macabros aún son los tarros de cristal con fetos humanos extraídos del vientre de sus madres tras el fallecimiento de éstas. Una jarra alberga a un bebé de dos meses de edad víctima de la hidrocefalia al que muchos visitantes ofrecen muñecos y dulces. Y entre todo eso, ahí está el cuerpo momificado de Wei Sae, etiquetado como Si Kuei en su vitrina. El asesino dejó tal impacto que muchos niños tailandeses en la década de los 60 cantaban una canción cuyo estribillo decía, no te quedes fuera de noche o el fantasma de Sae Wei te comerá. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita incluyendo todas las notificaciones. ¡Gracias por ver el video!